Pero bueno, este es el... Ah, hay que volver a hacer el claquetazo. Una vez más. ¡Pum! ¡Claquetazo! ¡Pum! 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 ¡Cubidu pa pa! Y el ¡Pum! 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 ¡Ya, güey! Ok. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? ¡Ay! ¡Empezamos mal! ¡Ay! ¡Empezamos mal! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es André Bull y sean todos molto benvenuto a este nuevo video. ¡Corre intro! ¡No, no, no, no! No se habla el italiano, bro. Lo tengo que buscar en Google. 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 El día de hoy, como yo siempre digo en todos mis videos, les vengo a platicar algo bastante interesante y motivador que sinceramente me llegó en el momento que lo leí. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, yo creo que nos sentimos intimidados o nos detenemos por alguna extraña razón de no hacer las cosas porque no tenemos lo suficiente. El cine, por ejemplo, es solo una de las millones de situaciones de nuestra vida diaria donde aplicamos esta excusa. No queremos hacer un video porque no hay presupuesto, porque no hay actores, porque no tenemos luz, es una cámara, micrófono... Y, por ejemplo, en nuestra escuela, en nuestra vida diaria es tenemos una duda y nos da pena hacer una pregunta porque ¡Ay, no, qué pena tener una duda! Y esto es porque nos sentimos intimidados y nos da pena hacer muchas cosas porque no tenemos esa confianza en nosotros mismos. Pero bueno, regresando al tema del cine, admito que yo a veces he sido víctima de ese sentimiento Y eso me ha llevado a no hacer proyectos que he tenido en mente Que incluso me emocionan muchísimo Que no he podido sacar Y es por eso que me dieron ganas de compartirles este bello mensaje Y es por eso que el video de hoy se trata de Escenas de películas hollywoodenses firmadas con cámaras DSLR Para que entremos un poquito más en contexto Porque ya saben que me encanta meterlos en contexto Puede que muchos ya sepan o al menos ya tengan una idea Cuánto vale una cámara de cine Es decir una cámara hollywoodense Con las que se hacen películas hollywoodenses Pero para los que no, ahí les va Hoy en día la mayor parte del cine digital Repito, digital Se graba con una marca de cámaras que se llama ARRI 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 El modelo que se usa obviamente varía Así como el distribuidor de renta o venta de la misma también varía en precio Para hacernos una idea Rentar una cámara ARRI por día Cuesta alrededor de 700 dólares Por rentar una cámara Un día bro Un solo día Y esto si le sumamos lentes Luces, micrófonos y todo el choro que les di al principio Resulta carísimo Carísimo Y no se hable de comprar una porque estamos hablando de por lo menos 50 mil dólares 50 mil dólares Es muchísimo dinero Mucho Y eso que estoy hablando del modelo más chiquito así El más comprimido El más sencillo de ARRI Es una caja así sin lentes, sin soporte, sin nada Ni siquiera sin pila Creo que ni siquiera trae caja de cartón O sea te la dan así como Toma tu cámara sencilla Es una carrera muy costosa bro Pero Enfócame Pero por el otro lado tenemos cámaras DSLR Literalmente a nuestro alcance A nuestro alcance Cada vez es más normal caminar por la calle Y encontrarnos a alguien con una cámara DSLR Tomando fotos o haciendo algún video Podemos por ejemplo conseguir un modelo sencillo de Canon Que es una marca Que es una marca muy buena en realidad Su modelo más sencillo cuesta alrededor de 5 mil pesos Es decir con lo que nos cuesta una cámara ARRI Podemos comprar 200 cámaras de estas ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que inclusive en Hollywood la calidad pasa a segundo plano Cuando la creatividad se pone las pilas ¡Apunten eso bro! Aunque sean utilizadas como un recurso Porque vamos O sea es Hollywood Y obviamente tienen el budget Para conseguir cámaras chidas ARRI Caras Caravo Aunque tengan todos esos recursos La calidad de las DSLR No se Se avienta a la basura O sea si las utilizan En fin Para no hacerles el video más largo Les voy a dejar una lista de las películas Que considero yo más taquilleras Donde se utilizaron en algunas escenas Cámaras DSLR Bro Cada vez que hago un dab Quiero que aparezca la palabra DSLR Con diferente letra ¿Ok? Número 1 Whiplash Aquí va a ir el video de Whiplash Ese precioso drama musical Que si no han visto Se los recomiendo Muy cañón Que está en Netflix Algunas de esas escenas Fueron firmadas con Canon 7D Y ARRI Alexa Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Black Swan El Cisne Negro Esta interesante propuesta De Darren Aronofsky Aronofsky No sé cómo se pronuncia su apellido Que la historia cenara Alrededor de la producción Del Lago de los Cisnes Contiene escenas filmadas Con cámaras 5D Mark II 7D Y otras cámaras de 16 milímetros Bien Número 3 Dos películas que sinceramente Me puedo dar el lujo De no introducir The Avengers Y Iron Man 2 Parte de la producción Fueron escenas filmadas Con 5D Mark II Igualmente Canon 7D Y otras cámaras Como ARRI Alexa Número 4 Limitless Ufa Ufa de peliculón Con Bradley Papi Cooper Al mando De esa joya Audiovisual Tremenda joya De película Esta sinceramente Podría considerarla yo Como una de mis películas Favoritas de toda la vida Es acción Y drama Y perfección En toda la extensión De la palabra Contiene algunas escenas Grabadas con 1D Mark IV ¿Por qué lo dije en inglés? Y Canon 5D Mark II Y por último Pero no menos importante Tenemos The Born Legacy El legado Born No sé La que sale en el 2002 Hay muchas películas Del legado Born Que ni siquiera yo sé Cuál es No, sí sé cuál es Es la de 2012 Ya lo dije Honestamente me siento Un poco perdido En esta saga Sin embargo Las que he visto Son bastante buenas Bastante domingueras Y yo considero Que la producción Es muy buena Tiene secuencias realizadas Igualmente con la 5D Mark II 5D Mark II Bien pocho Canon 5D Mark II Y algunas Harry La lista sigue amigos Podría darles así Un montonal de películas E incluso de las que ya les dije Podría decirles Qué escenas son Pero mejor los invito A que las vean Y me dejen en los comentarios Ustedes cuáles creen Que son las escenas De las películas Y pues próximamente En algún video Podemos platicar acerca de ello ¿Qué les parece Si hacemos un live O algo por el estilo? Vamos a ver Qué tan buenos son ustedes Identificando la calidad De las películas Vamos a ver Si es cierto Que así muy trucha A todos Muchísimas gracias Por llegar al final De este video No olviden darle like Suscribirse activando la campanita Para que se enteren Cuando suba video Y compartirlos Con todos sus amigos Enamorados, fanáticos Desenfrenados del cine Para que pasen un buen rato De curiosidades Y lo logré Dime que no se desenfocó Los invito a seguirme En todas mis redes sociales Que van a estar apareciendo Por aquí Ok De igual manera Van a estar apareciendo En la caja de descripción Para que vayan Denle click Luego me den follow Me escriban Qué buen video Gracias por compartirnos Acerca del cine Y pues platiquemos Un ratito Y amigos usuarios De Final Cut Mucho ojo En mi Twitter Y en mi Instagram Porque próximamente Les estaré dejando Pues vaya que Unas sorpresas Que les van a gustar mucho A todos aquellos Que hacen videos en YouTube O videos en general Va Twitter Instagram Va Va En fin amigos Mi nombre es André Bull Para los que no me conocían Para los que ya me conocen Mi nombre sigue siendo André Bull Nos vemos en el próximo video Bye No tengo nada que aventar Pero ay Córtalo Menú Menú chido ahora Ya Sal menú 1,2,3 menú Ya corta He 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 Dime Dime T ağ T 볶